...vamos a repartir los catálogos de la Ruta de la Tapa... ...aquí en San Quintoa, animando al barrio... ...como se llama... ...la Asociación de Autónomos de Villaverde... ...está realizando un gran esfuerzo... ...en la promoción y organización... ...de la tercera edición de la Ruta de la Tapa de Villaverde... ...para repartir el completo catálogo editado... ...con todos los establecimientos participantes... ...y la Tapa que podréis encontrar en cada uno de ellos... ...han tenido la genial idea de hacerlo animando los diferentes barrios... ...con charangas. Del 23 al 24 al 25 la Ruta de la Tapa. Esta mañana acompañamos a la charanga... ...Los Migueros, repartiendo catálogos por el barrio de San Cristóbal. ...y la Tapa de la Tapa de la Tapa... ...nada, estamos aquí echando una cervecita... ...el lado de la relojería de Fernan... ...y la tienda de Antonio Tere... ...y echando una cervecita con mi sobrino... ...y con una payita... ...y amenizado por la orquesta... ...que ha venido a tocar unas... ...unos temitas para amenizarnos la mañana. Chicos, no se os olvide pasaros por el Cibarral de Toledano... ...a tocar el bacalao. ...y me traigo a mi bienano... ...de mi corazón. ¡Yo te traigo, cabellito, todos los cinco días he usado! ¡Es un día! ¡No te traigo cabellito! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Somos Raúl e Inés, representamos un poco al Movimiento Junior, estamos en un mercadillo solidario que se está haciendo para recaudar material escolar para los niños que acudan a Cáritas y no tengan posibilidad de tenerlos. Y qué suerte hemos tenido hoy que se celebra la próspera venida del Día de la Tapa de Villaverde y nos ha venido la charanga de los migueros que nos están animando un poquito la fiesta. ¿Qué más tenemos en este mercadillo, Raúl? Cuéntales. Muchas gracias, tenemos de todo, bebida, comida, tenemos juguetes, tenemos libros, tenemos para recaudar de todo, muchas gracias a todos hoy por venir y poco más que deciros. Os queremos y muchas gracias por venir aquí con la charanga. Animaros el 23, 24, 25 a la Feria de la Tapa de Villaverde. Estamos aquí invitados por la Asociación de Villaverde Autónomos, somos la charanga de los migueros de Torrejón, venimos invitados por ellos ya por el tercer año. Y la verdad es que hoy ha sido un día hasta ahora muy bueno. Hemos recorrido un montón de locales y comercios, establecimientos, haciendo pues eso, que la gente se lo pase mejor. Se conciencien un poco de lo que es el barrio, las actividades y esperando que les haya gustado y que se hayan pasado bien. No toco por estos partidos, pero de lo mismo. Repito, somos la charanga de los migueros. Y hasta la próxima. Vuelve la Ruta de la Tapa de Villaverde. Los días 23, 24 y 25 de junio. 70 bares repartidos por todo el distrito van a hacer que pases un largo fin de semana de disfrute gastronómico total. Atención a la oferta rutera. Caña más super tapa preparada especialmente para la ocasión por solo 2 euros. Ruta de la Tapa de Villaverde. No te la puedes perder. Ruta de la Tapa de Villaverde.